Sí, no fue un partido bueno en absoluto y sabíamos que nos enfrentamos a un equipo muy sólido, que saben a lo que juegan, que te ponen en dificultades y bueno, no salió en absoluto un buen partido y como tú has dicho, ahora semana nueva, un partido importante este fin de semana y hay que sacarlo si sí. Sí, está claro, este día de hoy estamos en playoff, pero bueno, los equipos de abajo están peleando y estas siete jornadas que quedan o algunos les quedan más van a seguir peleando y nosotros tenemos que mantener el nivel para intentar quedarnos en esta posición porque subir a la séptima está complicado, aunque no es imposible, y eso empezando por este fin de semana. Desde luego, encima vendrán con ganas seguro porque en el partido de la ida que jugamos ahí hicimos un buen trabajo y esto ganamos estolgadamente y eso no nos da un sabor para nadie y seguramente vayan a venir con muchas ganas, además con el nuevo entrenador van a venir con especial ilusión y nuestro trabajo es que desde el minuto uno no se sientan cómodos y que no se vengan arriba y bueno, hacer del carpen a un fortín estos partidos que nos caen en casa. Es la primera vez que me toco en la carrera el enfrentarme a... bueno, en una situación así, que te enfrentas a tu entrenador antiguo de la misma temporada, pues, no sé, te puedes esperar a cosas muy parecidas a las que hacíamos aquí o no. Luis es un entrenador con muchísima experiencia, así que yo creo que ninguno va a pensar que es fácil, no creemos que vayan a jugar a cosas parecidas a las que jugamos nosotros y en ese sentido, pues, como si no fuera él, pero en el fondo, bueno, aquí creo que le tenemos a Luis especial cariño, yo sobre todo, por la primera vez que me he hecho de venir aquí. Y tengo ganas de verle, de saludarle, pero en el momento que empecé el partido ya no hay amigos. Bueno, desde que Dilan está en la CB, desde que llegó, ha sido un emparajamiento muy difícil, un anotador muy rápido, muy físico, y bueno, son los retos que me gustan, a mí me gusta jugar contra los mejores y obviamente va a ser un partido muy complicado, pero bueno, yo creo que no debemos de centrarnos solo en él, yo creo que tiene un equipo muy completo y también habrá que ver cómo se ajustan ahora a Luis, pero es lo que siempre pienso, yo creo que tenemos un equipo que tenemos mucha capacidad en los dos lados y en la medida que se hemos centrado en el nuestro y hagamos nuestro trabajo bien, no deberíamos de por qué preocuparnos de cosas de ellos, y nuestro trabajo es hacer bien nuestro trabajo, estar sólidos atrás, rebotear y en ataque compartir el balón, que es lo que nos faltó igual el otro día un poco más. Tranquilo, entiendo que no todos los días voy a meter 30, entiendo que no todos los días voy a meter 4, eso sé que es así y yo voy a cada partido con la intención de ayudar al equipo, entiendo mi rol, entiendo que mi punto fuerte es anotar, pero 6 días en los que no puedo anotar no pasa nada, a mí lo que me importa es ganar y mi objetivo número uno es ganar, no es meter puntos, así que como lo afronto, bien, no me preocupa especialmente, a mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien y si no necesita de mis tiros y mis puntos, no tengo ningún problema al respecto, así que en ese sentido te digo que no me preocupo.